También están en un proceso de reorganización la Federación Jujeña de Fútbol de Veteranos con una nueva comisión, así que bueno, vamos a seguir charlando y avanzando. En principio sería en una sola categoría, pero bueno, vamos a ver qué formato le damos para que sea lo más atractivo posible para tener una linda competencia en el fútbol de veteranos también, que realmente es una pieza importante del deporte en la provincia. Creo que vamos a arrancar con el Super 45, ayer estuvimos charlando, trabajando con el profesor Hugo Flores, esa sería la primera categoría, también es una prueba piloto, Tino, porque bueno, realmente son muchas disciplinas, luego tiene la Secretaría de Deporte lo que es los Juegos Evita, también están los Juegos del Norte Grande, entonces son muchas actividades que tiene a lo largo y ancho de la temporada y es la misma gente la que tiene que organizar, así que bueno, no estaba previsto, bueno, el pedido de la Federación y muchos pedidos de muchos dirigentes del fútbol de Veteranos, bueno, nos obligan a que podamos trabajar en la conformación de una competencia de la mejor manera posible que la podamos organizar, así que bueno, ellos tienen que presentar ahora, esta semana, la próxima semana, un proyecto y bueno, lo vamos a ir trabajando y evaluando, el fútbol de Veteranos sin duda va a ser para luego de la mitad de año.